Es una obra muy esperada por la ciudad y también por la universidad. Estamos recorriendo con el rector, con los decanos. La verdad que es una muy buena noticia de poder avanzar como se avanza y ver el nivel de despliegue, el nivel de avance que está teniendo la obra, que sin dudas es resolver una problemática de una parte importante de la ciudad, de todo un sector importante de Banda Norte y también de aquí, de este sector. Que sin dudas, cuando esto esté concretado, esperemos que sea antes de fines del año próximo, ya hay un avance interesante y vamos a estar, cuando esto suceda, realmente muy satisfechos de lo que es la respuesta que va a tener esta obra, que es mucho mayor incluso a la que se había planificado y no había podido ejecutarse con anterioridad en el año 2009. ¿Esta obra trae tranquilidad a los vecinos aquí de Laguna Blanca respecto al tema de inundaciones? Sí, porque cuando se concluya y que va a ser próximamente, vamos a tener, luego de que ocurran, como ustedes saben, las lluvias, en las épocas de lluvias, generaban inconvenientes en casi todas las calles. Si a eso le sumamos que nosotros le hemos incorporado un sistema de coroncuneta y de pavimento en muchas calles por parte de la municipalidad del sector de Banda Norte, indudablemente que cuando concluya esta obra va a ser un beneficio muy importante. El gobernador decía que posiblemente concluya antes de tiempo, antes del plazo estimado. Sí, estamos ahí con la empresa tratando de apurar y hay un compromiso que seguramente así va a ser, así que estamos muy satisfechos.